¡Seguete! ¡Siga jugando, siga jugando! ¡Luca, todas, todas, Luka! Vuelvo, 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 vuelvo mirando, vuelvo mirando. Vamos a ganar, rival. Vuelvo, 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 vuelvo mirando. Vuelvo, 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 vuelvo mirando. ¿A dónde está el gano? Dale. ¡Gana, gana, gana! 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 ¡Gana, gana! ¡Gana, gana! ¡Gana, gana! ¡Gana, gana, gana! ¡Gana, gana, gana! ¡Gana, gana, gana! ¡Goo! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡¡Bien! ¡Gullo, h Wow! ¡Gano, gano! ¡Gullo! ¡Gullo! ¡Gullo ahora! Bien, Ticho. 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 Ticho, Ticho. Bien, Ticho. Mucho, Ticho. Bien, 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 Ticho. Ticho, Ticho. Bien, 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 Ticho. Ticho, Ticho. Bien, Ticho. Bien, Ticho. Bien, Ticho. Bien, Ticho. Bien, Ticho.